Música Iluminemos el camino de la Delegación Colombiana a la Jornada Moldeagra Juventud 2019 Este 7 de diciembre encendamos una vela por los peregrinos y voluntarios que se encontrarán con el Papa en Panamá Es la oportunidad para hacer memoria del pasado, tener valentía en el presente y ser esperanza para el futuro Pidamos a la Santísima Virgen María que nos acompañe y guíe en este peregrinar En el amado de Nuestra Señora, rumbo a Panamá